Me hablan de calle pero no les creo nada Mi data de un vagabundo cuenta mucho más No te compro tus discos, no te creo ni la mitad Yo no vine a la tierra a hacer obras de carita Se hacen los otros cuando nombran a mi banda Hacemos el rap que no quieren que se expanda Pa' 180, trocando, parando, pasaría por tu rima Más putas para irse de parranda, pero no No lo comparto con cualquiera y si eso es darle color Traer pintura y escalera, ¿quién? Cada tema es trabajo y tiempo de la semana Y yo no trabajo pa' nadie menos si no tengo ganas No estoy ciego, no se me ha subido el ego En Juan, todavía ni siquiera despego Yo no estoy ciego, no se me ha subido el ego Yo pensé dentro de ustedes, no me inviten a su juego Ni rap político, ni cántico a gobierno Prefiero robar el Estado y seguir sonriendo Yo me estoy divirtiendo La vida se nos termina mañana y no quiero vivir sufriendo Bajo tierra, corazón de hielo No quiero ser mensajero de paz Se rompa un locohelo Lo escupo en el infierno y llega hasta el cielo Me siento a ver como los ángeles caen al suelo No quiero ser mensajero de paz